Bueno, directora Doris, muchísimas gracias por estar en Noticias Uniminuto, bienvenida. Bueno, y cuéntenos sobre la visita del rector de la Universidad Forestal, el profesor Breslin Veselin, quien se encuentra hace una semana aquí en Uniminuto. ¿A qué se debe esta visita? Y bueno, cuéntenos de qué se trata. Bueno, primero que todo, nosotros hace como un mes y medio estuvimos en una misión académica vulgaria, es la quinta misión que se está organizando entre las universidades colombianas y búlgaras. El objetivo de la visita era básicamente visitar algunas de las universidades con las que tenemos convenio de cooperación, entre esas la Universidad Forestal. Se firmó un convenio de cooperación directo entre la Uniminuto como sistema y la Universidad Forestal, y la Universidad Forestal nos está apoyando en la formulación de un proyecto para el programa Horizonte 2020. Este es un programa del octavo marco de la Comunidad Europea, que en este año, en el año 2014, están las formulaciones y a partir del próximo año y hasta el año 2020, pues van a ser la realización de estos proyectos. Bueno, ahora al profesor, sí le podemos preguntar. Bienvenido a Noticias de Uniminuto y bueno, ¿qué fue eso que les gustó de Uniminuto para realizar este convenio? Gracias por suerte aquí y quisiera preguntar por qué se guiera Unimino y Colombia como una oportunidad de co-operación. Primero gracias por la oportunidad de aquí en Colombia y de participar en una iniciativa de co-operación entre el Instituto de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Sofía y Unimino de la Universidad de Bogotá en Colombia. ¿Quién se puede ver? Primero que todo quiero agradecer la oportunidad y la invitación que me hizo la Universidad Unimino para visitar Colombia y mirar los lazos de co-operación que tenemos. ¿Quién se puede ver? 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 Sí. Amor. ¿Quién se puede ver? ¿Quién se puede ver? Gracias por… El Minuto de Dios te invita a compartir y a vivir en la fe, ver tu obra crecer, ver tu obra crecer.